Tu comentarista de confianza Entrando en escena Hoy señores, la noticia que os traigo va a marcar un antes y después en vuestra vida Tenemos que plantearnos muchas cosas Esta niña se está pasando Pero antes de comenzar, comprobación de torretes 1, 2, 3... Vamos equipo ¡Activos! Hay una niñita de 7 años que está poniendo en duda La credibilidad de toda la comunidad fitness O ella lo está haciendo muy 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 bien O la comunidad fitness lo está haciendo muy mal Pero algo pasa, esto no cuadra La niña se llama Lori Van Ulft Y es una niña que practica halterofilia Tiene 7 años y es bastante conocida Ahora, ¿por qué estamos todos reunidos aquí? Porque ha salido una noticia y la vamos a comentar Antes de empezar, todas mis bendiciones para esta niña Es la mejor del mundo, ninguna queja Ahora, la noticia Madre del amor hermoso Yo pensaba que el marca era un periódico prestigioso Y al ser prestigioso, ¿qué cuidaría? De la información que transmite Pero no, parece que está redactando un chimpancé Por eso un chimpancé borracho y a lo mejor atina más Es que no ha atinado ni una Y ha hecho clickbait Nos están empezando a copiar La prensa copia a los youtubers Han tirado un poco de clickbait Rory Van Ulft La niña de 7 años más fuerte del mundo Levanta 80 kilos Es la niña más fuerte que jamás haya vivido o existido El titular promete Tú lo ves y te metes Y por eso se llama clickbait Porque incita al click Tiki, 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 tiki Vale, como primera letra Y en verde ya tenemos la primera errata Porque señalan powerlifting Señores, esta niña practica halterofilia Podemos irnos a casa ya Estos del marca son unos chapuzas La joven canadiense está haciendo historia En el deporte de fuerza del powerlifting Este es el periódico más vendido El periódico deportivo más vendido de España ¿De verdad? ¿Este? Vale, tenemos la niña aquí Que por la anchura del agarre Diría que va a hacer una arrancada Y a pie de foto señalan los siguientes Que es puro clickbait La niña de 7 años Que levanta 80 kilos de hace historia En el powerlifting Y en esta foto Que repito Que no es por sacarle pegas a la niña No me malinterpretéis, por favor Pero en esta foto Diría que lleva Unos treinta y pico kilos A ver, la barra no sé qué barra utilizará Ya siendo adultos Las mujeres La barra de las mujeres Es de 15 kilos La de los hombres es de 20 Y la de las mujeres es más fina El grosor, ¿vale? Siendo adultos Siendo una niña Desconozco cuánto pesará la barra Pero yo calculo que aquí habrá Treinta y pico kilos Y te ponen a pie de foto 80 Señores No hagamos clickbait Roddy Van Ulf Una niña de 7 años de Ottawa Ha hecho historia en el mundo Del exigente deporte de fuerza Del powerlifting Y lo van a decir durante toda la noticia Todo el rato powerlifting Señores ¡Qué chapuza! La pequeña deportista canadiense Se ha proclamado la campeona nacional Juvenil de Estados Unidos Sub-11 y sub-13 En la categoría de 30 kilos Más joven de la historia O sea, la nena pesa 30 kilos La madre de Dios Ahora otra vez Tenemos aquí la foto De la niñita Haciendo una arrancada Y otra vez A pie de foto Señalan Que es la niña de 7 años Más fuerte del mundo Levanta 80 kilos Es que esto es muy sucio, señores Es que es muy sucio esto Yo entiendo que la prensa Al igual que los youtubers Tienen que llamar la atención Pero es que es muy sucio Para empezar Para el que no lo sepa, ¿vale? La niña levanta 80 kilos En peso muerto Lo cual es una barbaridad O sea, todo lo que hace esta niña Es increíble, ¿ok? Pero yo no me estoy quejando De la niña Me estoy quejando De los redactores del marca, ¿vale? Ella practica alterofilia En la alterofilia hay dos movimientos Dos movimientos olímpicos La arrancada Y el dos tiempos, ¿vale? Como accesorio Se hace un peso muerto Pero no es un movimiento De su disciplina En competición No lo hace Y están todo el rato Señalando su marca En peso muerto Que repito Está muy bien Pero es un movimiento Que no hace en su disciplina Por lo cual es un clickbait De la hostia Porque si me dijeras Que hace powerlifting de verdad Y siendo el peso muerto Un ejercicio dentro del powerlifting Y lo señalas Estaría perfecto Pero hace alterofilia Entonces no tiene lógica Enseñar su marca En un ejercicio Que no está dentro de su disciplina Y lo haces Pues para poner 80 kilos En vez de poner Lo que levanta En sus movimientos Que es 30 y pico en arrancada Y 40 y pico En dos tiempos Pero claro 80 impresiona muchísimo más Que 40 o que 30 Que repito Que está súper bien Pero que es muy sucio Esto es muy sucio Caban Bal Uff Rory es la niña O el niño De 7 años Más fuerte Que jamás Haya vivido Después ya Terminas leyendo esto Y dices Vale El que ha redactado esto Estaba Con la pandereta El mono de los platillos Activado 24-7 Porque madre mía Atentos A pesar de sus excelentes resultados Levanta 32 kilos O sea Levanta 32 kilos No especifica Ya te lo digo yo Es en arrancada ¿Vale? Pero él Levanta 32 kilos Luego Con tirones de 42 Con tirones de 42 42 La niña Tiene en dos tiempos Que tirones Pero es que Es que son malísimos Estos del marca Sentadillas de 61 kilos Esto será lo único Que ha escrito bien Y peso muerto Con 80 kilos ¿Vale? Si nos vamos al Instagram De la mocilla Que tiene 170 mil seguidores Madre del amor hermoso ¿Vale? Como podéis ver No os miento Hace halterofilia Esto es una arrancada Esto es un dos tiempos Arrancada Arrancada O sea Hace halterofilia la niña ¿Vale? Un dos tiempos No hace powerlifting No os he engañado chicos Estos del marca Son los peores del mundo Es muy buena técnicamente La lleva bien pegadita O sea Es que es maravilloso Ver esto En el aspecto técnico Que luego Entraremos en el debate De que si es muy pequeña Para estas cosas El mítico debate Luego lo comentamos un poco Pero olvidando ese debate A mí me parece maravilloso O sea A mí que me gusta la halterofilia Me parece maravilloso ver esto O sea Que lo hace mil veces mejor que yo Eso está claro Pero es que es la leche Mira, mira Pam Toma Ahí tiene Vale Aquí lleva 40 y pico kilos Y como podéis ver Weightlifter ¿Vale? No powerlifter Es que los del marca Son lo peor Vamos a ver su arrancada Vamos a ver Qué arrancada tiene La mocilla Padre del amor hermoso Pero madre del amor hermoso Es la mejor del mundo Mírala Es obvio Que si a esta niña No le pasa nada raro Esta niña va a ir A un centro de alto rendimiento O sea Bueno Cuando sea adulta Obviamente Bueno Cuando sea adolescente O yo que sé En cualquier momento Es una locura Empezar a tan temprana edad Lo de los patrones de movimiento Coordinación Bueno Un montón de cosas Un montón de beneficios Esta niña Si no le pasa nada Va a llegar súper lejos O sea Es que es una pasada Mira qué técnica tiene La postura La entrada Los tiempos Madre del amor hermoso Vamos a dejarle Vamos a ir dejándole corazones Porque de verdad Que la niña Es la mejor del mundo Pero los del marca Es que a mí me han puesto De mala hostia A los del marca Por el clickbait Y Y por confundir Y creo Que el peso muerto De 80 kilos Es este Ah no 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 Es que la niña no practica powerlifting, ¿vale? Sobre el eterno debate, si esto es bueno para los niños, si no es bueno, vamos a ver. Hay que utilizar un poco el sentido común. Quiero decir, los niños es muy importante que hagan actividad física, ¿vale? Que sean dinámicos. Bien, pero hay que poner unos límites también. No hay que olvidar que un niño es una persona en proceso de desarrollo. Y eso es muy exigente para el organismo. Si a eso tú le sumas un entrenamiento muy intenso, indiferentemente que sean cargas por encima de la cabeza, que sean cargas en la columna, olvidando eso. Sea lo que sea, el hecho de que sea muy intenso, pues va a suponer algo muy estresante para el organismo. Un organismo que se tiene que desarrollar. Entonces, obviamente, si utilizas el sentido común, esto no puede ser recomendable. Y ya si hablamos de un deporte que precisamente consiste en cargar el peso, levantarlo por encima de la cabeza, metiendo las cervicales debajo, pues el debate se vuelve un poquito más controvertido, ¿no? Pero vamos, en líneas generales no hay que olvidar que el deporte es muy saludable, es muy recomendable, pero siempre hay unos límites. Si tú te pasas con esos límites, el deporte es un estresante para el organismo. Incluso ya siendo adulto, el deporte llega a un punto en el que puede ser contraproducente si hablamos de salud. Entonces, repito, si esta niña se está pasando con la intensidad del entrenamiento, con las cargas, cuando es una persona que se está desarrollando, pues es otro foco de estrés para el organismo. Y no estoy hablando del típico debate de que se quedan pequeños, no crecen y esas cosas que se suelen decir. Estoy hablando de pura salud o de pura lógica. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya sorprendido la niña más fuerte que jamás haya asistido, la puta ama forever. Y nada, chicos, como siempre os digo, muchas gracias por ver a Papi Zorro. Y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotín, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. ¡La mejor!